muy buenos días para todos tenemos que hablar de la llegada de la tormenta de santa rosa a la república argentina esto básicamente el servicio meteorológico nacional anunció el ingreso de un frente de tormenta con precipitaciones y que va a avanzar por toda la franja central del país hoy martes miércoles y el jueves también estaría llegando a la parte norte del país y bueno se dice que entre el 25 de agosto y el 30 también de agosto se lo denomina la tormenta de santa rosa más adelante vamos a explicar por qué se denomina la tormenta de santa rosa pero bueno vamos a hablar un poquito de lo que dice el servicio meteorológico nacional para los próximos días a través de un comunicado el servicio meteorológico nacional estimó que se espera que a lo largo de hoy martes 25 el área de cobertura sea afectada en forma aislada por tormentas algunas localmente fuertes pudiendo presentar caída de granizo de variados tamaños intensas ráfagas y fuertes lluvias en cortos periodos esto básicamente es porque ya estamos muy cerca de la primavera y chocan las masas de aire frío que porque obviamente seguimos en invierno y chocan con masas de aire cálido que cada vez van a ser se van a ser más presentes porque obviamente estamos llegando a lo que es primavera y eso genera cuando chocan generan tormentas en el centro del país y algunas pueden ser localmente fuertes y obviamente traer granizo la actividad de mal tiempo se mantendrá durante el miércoles pudiéndose registrar valores totales máximos de precipitación en la relación de 40 a 50 milímetros pero obviamente no es que en toda la región va a caer 50 milímetros esto obviamente es por sectores donde la tormenta sea más fuerte en particular algunas tormentas podrán adquirir características severas sobre el sudeste de córdoba norte de la provincia de buenos aires ciudad autónoma de buenos aires río la plata y sur de santa fe y sur de entre ríos esto es en esa franca porque es cuando se encuentran las dos masas la masa de aire frío y la masa de aire cálido y ahí se generan las tormentas más fuertes pero bueno esto se habla de la tormenta de santa rosa que es siempre cinco días antes de que empiece septiembre y muy cerca de la primavera que lo que hace es que ya empiecen a cambiar las condiciones del tiempo es decir que no va a ser tanto frío digamos que se termina el invierno básicamente y que ya a pesar de que la primavera comienza el 20 o 21 de septiembre para algunos el 20 para 12 21 ya las condiciones de clima tienden a ser un poquito más cálidas porque obviamente hay menos frente fríos y vienen cada vez más debilitados igual eso no quiere decir que no vaya a ser frío y más en mar del plátano de plata hace frío hasta noviembre hasta en verano hace frío pero bueno esto es para todo el país pero bueno vamos a hablar de qué es esto porque se le llama la tormenta de santa rosa acá dice que el temporal de santa rosa es una expresión singular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en la porción sudoeste de américa del sur en el lapso entre los cinco días anteriores o posteriores al 30 de agosto es decir puede ser antes del 30 de agosto o después del 30 de agosto fecha correspondiente a la festividad católica de santa rosa de lima santa patrona de las américas pero por qué se le denomina así bueno la expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de isabel flores de oliva una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de lima es decir que digamos que esta tormenta que era una tormenta hasta ese momento era una tormenta como cualquier otra permitió que por las malas condiciones del clima este barco de piratas holandeses no pueda llegar a lima por eso se le denominó en la tormenta de santa rosa porque gracias a esa tormenta estos piratas no pudieron desembarcar en lima en realidad es porque está llegando la primavera y porque hay choques de masas frías y cálidas y esto genera tormentas y obviamente cada vez se acerca más la primavera así que bueno básicamente es esto hay alerta como dijimos en la parte central del país así que bueno hacer planes adentro de casa mirar películas mirar la tele estar en la computadora hacer tarea también pero hacer cosas adentro de casa quedarnos todos los días que va a haber lluvias y tormentas fuertes si les gustó el vídeo comenten suscríbanse ponganle me gusta y acuérdense apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos